¡Gracias! Sí, claro, vale. Voy a salir, a ver si la montaña está despejada. Vosser, no, no. Tienes quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa, ¿vale? Yo volveré en cuanto pueda. Supongo... Supongo que... No sé... Me vendría miedo. Me vendría bien algo para el dolor. Sí, sí, sí. Vale, veré qué puedo encontrar. Vale. Senjon, Akiko, cuando llegues a la torre, se han cargado el enlace de radio. Te pagaré por arreglar. ¿Esos hombres? ¿Los conoces? Echapar radio o regón libre parece algo personal. Joder, que si es personal. Estaban en mi campamento. Parece que no les gustaban las normas sobre robar, violar, asesinar... Igual están como yo. Cansados de oír tus mierdas paranoides y conspiranoicas. Corto. Cansados de oír tus manos. Una cosa más. Cuando se fueron, parece que robaron unos fusiles automáticos. Sí, unas escopetas. De complicado. Joder, Akiko. Gracias por avisar. Hago lo que puedo. ¡Muyos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de mi camino! ¡Asaltantes! ¡Vamos, campaña! ¡Que cobertura! ¡Que por él es nuestro! ¡No, Alejandro! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Túmbalo! ¡Tíralo! ¡Ya te pillé! ¡Tome! ¡Pero eso es, dale! ¡A por él! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha caído, ha caído! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya te cubro yo! ¡Moder! ¡Vamos! ¡A la cárgera! ¡Una la tuvo! ¡Suscríbete! 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 ¡Una la llevación! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es! Eh, creo que hemos estado bien. ¿Se mueve algo? ¿Dónde te escondes? ¡Tu busca! ¡Se ha metido en los setos! ¡Lo he visto! ¡Aquí! 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 ¡Se mueve algo! ¡Aquí! 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 ¡Hey! ¡Sal que te vea! ¡No quiero hacerte daño! ¡Solo intento sobrevivir igual que tú! ¿Por que no sale si hablamos un poco? Dice la verdad. No tenemos malas intenciones. Ya están todos. No, no, no. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Ubicado! ¡Acorraladlo! ¡Vuelvo atrás! ¡Retiradlo! ¡Ya habéis oído! ¡Volved! ¡Vuelvo! 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 ¡Aquí! 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 ¡Venga, colega! ¡Seamos amigos! ¡Aún tiene solución! ¡Tira el arma! ¡Sal! ¡Podemos sentarnos y hablar! ¡Tenemos comida, priva, algunas churris! ¡Sal, hombre! ¡Hay alguien! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo veo! Ese era el último, joder, Cobb. ¿A cuántos hombres has cabreado? Vale, esto será el generador. Pero lo han cosido a tiros. Vale, así irá bien. Allá vamos. ¡Suéltala! Si tuvieras balas, no estaría respirando, ¿no? Por favor, señor. No disparo a mujeres si tengo elección. ¿Tengo elección? No tengo nada. ¡No tengo a dónde ir! ¡Hostia puta! Vale. A ver si tienen un búnker subterráneo por aquí cerca. No die, no ningún lugar. No. No, no. No, no. 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 Aquí está 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 Descansar la vista un poco Aquí está